Hola a todos, les habla el capellán Ismael Serrano. Estaba pensando en ustedes y quería darles un mensaje y quería empezar aquí con mi esposa Shelly, empezar con un cántico. Espero que lo disfruten y puedan alabar a Dios con nosotros. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios. Cuanto te amo Dios, te amo. Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios. Cuanto te amo Dios, te amo. Yo les quería dejar saber de que sé que a veces no sabemos lo que va a pasar mañana, pero confiamos que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé. No importa lo que estés pasando ahora mismo, lo que está pasando alrededor de nosotros o en el mundo. La palabra de Dios nos dice, confía en Él y Él hará. Confía en Él.